Ya no saques más papi, llevo eso para el... ¿Me escuchan? Sí. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Todo fino? ¡Excelente papá! ¡Papá! ¡Papá! Para mí, pasamos en el viernes. Libra neozelandés. ¿El parque está esperando la profesora? ¿Qué es lo que vamos a intentar aprender hoy? ¿O vamos a tener una idea... ...a tener una idea de esto que yo hago aquí, sí? ¡Sí! ¿Tienen algún parque que quieran que... Aprendamos con esa parte Es el par millonario Este es el par millonario Está haciendo calor aquí Allá está haciendo calor Aquí Rodríguez está haciendo calor Mira, ustedes van a ir para el evento Yo si quiero ir papi Es a las 4 Yo me imagino que tú estás complicado Sí, vos sabés que estoy más complicado Eso, eso ¿A qué hora termina el sexo, Javi? Oye, no sé papi, pero la idea es que es temprano Porque hay gente que viene del interior Y se entiende que tienen que volver Pero no sé desde que hoy Creo que sí es desde las 4, ¿no? Ahí está Desde las 4, dice, sí Mira mi franela Mira, bueno, vamos a comentar aquí Vamos a hablar de... Hoy sí puedes hablar 100% venezolano Buenísimo Aunque yo siempre hablo 100% venezolano Yo soy el único que tiene 4 años en este país Y pareciera que hubiese llegado ayer Es para que la gente no me entiende A mí me da risa ¿Qué? Sí, sí, sí La gente que no me entiende es pana Miramos en el otro par Pero vamos a analizarlo Con otro gráfico Que yo me he puesto el par Este es el par Franco No Gracias, Lina Y a la gente ¿No? Entonces vamos a hablar ahorita De estructura de mercado Ok Vamos a silenciar los micrófonos Y creo que si le das a la tecla de espacio La pulsa ahí y puedes hablar ¿Sí? ¿Sí? Si quieres hablar le pulsas la tecla de espacio Y puedes hablar Creo, pruébalo ahí para ver, Marlo Bueno, entonces La estructura del mercado es Lo que tenemos como las tendencias Tendencia alcista Tendencia bajista Consolidación Eso es la estructura del mercado Ok Este La estructura del mercado es una de las De las cosas más importantes a tener en cuenta Cuando estamos operando Sea con cualquier tipo de operativa Sea con Patrones armónicos Sea con O sea con O sea con Ondas de Helio Fibonacci Con todo ¿Por qué? Porque ella es la que nos va a decir Cómo está el mercado funcionando Entonces, fíjense, aquí tenemos la gráfica de un mes, ¿verdad? Tenemos la gráfica mensual y nos damos cuenta que esta es una tendencia bajista, ¿verdad que sí? ¿Esta tendencia bajista, alcista o qué? Respóndame, por favor. Bajista. Bajista, ok. Ok, una tendencia bajista. ¿Dónde coño está el dibujo? ¿Aquí? 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 Ah, una tendencia bajista. ¿Y por qué esta es una tendencia bajista? ¿Alguien que me explique por qué esta es una tendencia bajista? Desde el año 2000, ¿qué? 2002 más o menos, ha tenido un alto más alto. No ha tenido un alto más alto, ¿fue lo que dijiste? Correcto, correcto. Exacto. Básicamente, eso es la estructura del mercado y eso es lo que nos va a hacer ganar dinero en Forex o en cualquiera, en cualquier mercado, ¿ok? Recuerden que tanto Forex como cualquier otro mercado se lee igual. Por ejemplo, aquí estamos con Forex, ¿verdad? Pero, no sé si se lo mostré el otro día. Esto es Apple Incorporated, ¿ok? Esta es la gráfica de Apple. Si se dan cuenta, es una gráfica igualita a la gráfica de una divisa, ¿sí? Entonces, si nosotros aprendemos a leer las gráficas, nos va a servir para cualquier mercado, incluyendo las acciones, como en este caso, ¿sí? Fíjense cómo Apple viene, este, esta es una gráfica mensual, o sea, con una temporalidad mensual, miren cómo viene creciendo. Aquí, fue cuando llegó al billón de dólares de capitalización, que había roto récord y tal, no sé qué más. Fíjense cómo bajó y volvió a subir. Entonces, los especialistas, los especuladores, los que saben y los que operan acciones, aquí se pudieron haber metido unos buenos reales. Fíjense que de aquí a acá hay 660 pips, 665 pips o puntos. No sé si hay, sin acciones se mida por pips, ¿no? Pero, pero, fíjense, todo este movimiento en pocas velas, ¿no? Entonces, si nosotros aprendemos a leer esto, podemos aprender a leer cualquier cosa. Fíjense cómo aquí, yo ahorita les voy a explicar cómo se usa el Fibonacci, pero fíjense que aquí yo puedo aplicar un Fibonacci, y me va a dar, miren, seguramente al 61%, al ojo lo estoy viendo, los puntos más importantes del Fibonacci son el 38% y el 61%, ¿ok? Vamos a ver. Ok. Fíjense cómo llegó al 61%, ¿sí? Y rebotó. El Fibonacci se usa para esto, para medir los retrocesos, por eso se llama retroceso Fibonacci. Nosotros medimos un impulso, que ahorita con la estructura lo vamos a ver mejor, ¿verdad? Nosotros medimos un impulso, este es un impulso, y tenemos que medir el retroceso. El retroceso es esto, ¿hasta dónde va a llegar el retroceso? Lo más seguro es que llega hasta un 61%. Fíjate cómo llegó al 61% y enseguida subió. ¿Viste? Y esto lo vamos a probar con divisas, con criptomonedas, con lo que quieran, ¿ok? Por eso es que es arrecho el Fibonacci, por eso es que el Fibonacci es una vaina superpsych. Entonces fíjense, como nosotros aquí, muy bien, podíamos haber operado una venta hasta el 61% Fibonacci, y después poder operar una compra desde el 61% hacia arriba, ¿sí? Entonces, vámonos de nuevo a donde estábamos, que era, que era, que era, que era, Libra Estrelina, Dólar Nueva Zelanda, ¿no? Entonces, aquí estamos en una gráfica mensual, en una gráfica mensual de esta divisa. Fíjense cómo dijimos que estaba en tendencia bajista, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué tendencia bajista? En las tendencias normalmente, normalmente no, siempre, se forman, por ejemplo, esto es un alto, ¿cierto? Esto es un bajo. Esto es un bajo más bajo que este, ¿sí? Un alto más bajo que este. ¿Se entiende, José? Sí. Ok. Estoy viendo la manera, como que no lo había entendido así, como lo acabo de explicar Marlon, que no había tenido un alto más alto desde hace tanto tiempo, y ahí se ve que es bajista. Siempre lo había visto como la declinación nada más. Ok. Sí, es que en realidad es la inclinación nada más, pero lo que dijo Marlon es lo que vamos a entender después de esto que te voy a decir, fíjate. Él va a ser, si es una tendencia bajista, va a ser cada vez altos más bajos. Este alto es más bajo que este, este alto es más bajo que este, este alto es más bajo que este, ¿sí? Entonces, la lógica es que él vaya a ser un alto más bajo que este. Pero así como hace altos más bajos, también hace bajos más bajos. Este bajo es más bajo que este, este bajo es más bajo que este, Este baja más bajo que este, sí. Este baja más bajo que este, este baja más bajo que este. Entonces, los movimientos del mercado siempre son impulso, retroceso, impulso, retroceso. Siempre, siempre el mercado se mueve de esa manera. Entonces, nosotros podemos decir que impulso, retroceso. Impulso, retroceso. Impulso, retroceso. Impulso, impulso porque estamos bajistas. Retroceso, ¿cierto? Si estuviésemos al cista, el impulso puede ser el cista y el retroceso puede ser bajista, ¿cierto? Claro. Impulso, puede ser hasta aquí, entonces aquí podemos decir, impulso, retroceso, perdón, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, ¿sí? Sí. ¿Cierto? Ok. Ok. Entonces, en las temporalidades altas, es igual que en las temporalidades bajas. En un solo impulso, por darte un ejemplo, en este impulso que está acá. Vamos a ponerlo así, vamos a marcarlo así. En este impulso que está acá, ¿verdad? Que es este impulso que está acá, aquí, grandote, ¿verdad que sí? Sí. Ok. Ok. Si nosotros nos vamos a una gráfica más pequeña, este es de mes, vámonos a semanas, por otro ejemplo. Ok, ya, aquí está bien, me está estorbando aquí. Ah. Vámonos a semanas. Ahí, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, ¿sí me explico? Retroceso, impulso, retroceso, impulso, ¿sí me explico? ¿verdad que sí? Sí. Entonces, si nosotros nos vamos a una temporalidad más pequeña, este último impulso que está acá, ¿lo ves? Nos vamos en gráficas de un día. Tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, ¿sí? Impulso, retroceso, ¿sí? ¿verdad que sí? Impulso, retroceso, impulso, ahí no se ve tanto, pero si lo vemos tal vez en cuatro horas, esa misma... Vamos a ver. ¿Dónde está lo que tenemos dibujado de verde? Aquí. Fíjate, ¿ves? Este era un solo impulso chiquitico en semanas, ¿no? Fíjate cómo tiene impulso, retroceso, 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 ¿sí? ¿Se entiende, verdad? Sí. O podemos verlo. Un solo impulso, un retroceso, un solo impulso, tal vez hasta acá, un retroceso, ¿sí? Entonces, fíjate, como esto es una tendencia bajista, pero aquí empieza una tendencia alcista. ¿Ok? Este pedacito es una microtendencia alcista de esto, pero era simplemente un retroceso de la tendencia bajista principal grande que veníamos viendo. ¿Eso se entiende, verdad que sí? Sí. Ok. Entonces, el FIBO, eso, eso es la estructura del mercado. Saber cómo está, saber cuál es el impulso, si el impulso está a la baja o si el impulso está a la alza. Esa es la estructura del mercado. Entonces, fíjate, como aquí él tiene altos cada vez más bajos y bajos cada vez más bajos. Alto más bajo. Estos bajos aún no son más bajos que este, pero no ha hecho un alto más alto que aquí. Entonces, todavía está respetando la estructura. Aquí rompió un bajo más bajo. Un alto más bajo. Un bajo más bajo. Un alto más bajo. Un bajo más bajo. ¿Sí? Y ahora fíjate cómo aquí empieza a cambiar la estructura. Y ahí es que nosotros vemos que está cambiando la tendencia. Fíjate cómo aquí empezó a hacer bajos más altos y altos más altos. Entonces, ¿te das cuenta? Digo José porque entiendo que Marlon lo entiende. O Marlon, ¿tú qué me dices? ¿Te entiendes? Estamos copiando, copiando. ¿Te estoy copiando, Javier? Bueno, entonces nosotros tenemos que entender. Esto, mira, esto que les estoy diciendo vale plata. ¿Ok? Esto que les estoy diciendo, cualquiera por ahí te cobra mil dólares por esta vaina que te estoy enseñando. ¿Ok? Nosotros tenemos que entender que nosotros, si estamos en una tendencia bajista, no podemos entrar aquí en una venta. No podemos entrar aquí en una venta. Aunque el precio vaya bajando, no podemos entrar aquí en una venta, no podemos entrar aquí en una venta, no podemos entrar aquí en una venta. Nosotros tenemos que entrar aquí en una venta. Nosotros vamos a buscar el alto más bajo o el lower high, como se llama, un lower high, y vas a buscar una entrada en el lower high para la venta. Y si la tendencia es alcista, entonces tú vas a buscar una entrada en el higher low, en el bajo más alto, una entrada alcista, ¿sí? Tú no vas a entrar al alza aquí. Si tú entras al alza aquí, aunque tú estés en una tendencia, y vaya a llegar un momento donde el precio te se te ponga positivo, vas a perder mucho dinero, vas a tener que tener una cuenta muy grande, porque el retroceso va a ser gigante, ¿sí? Entonces. Eso me pasó ayer, Javier. Ok, entonces miren, un truco fácil y sencillo para esto. Tiene que ser una regla que tienen que respetarla, ¿ok? Y esto les va a acabar el problema con eso. Una regla. O sea, no se vende en mínimos y no se compra en máximos. ¿Qué quiero decir con esto? Tú estás aquí, vamos a suponer, tú estás aquí, y tú sabes que el precio va a seguir subiendo. Pero tú aquí no puedes comprar. No puedes comprar. No puedes. Tienes una regla que tú te pongas. ¿Por qué? Muchas veces vemos como en temporalidades pequeñas, vamos a suponer, vamos a irnos aquí, cinco minutos. Ajá. Ahí es donde nos jode la psicología, a ver, dentro no, dentro no, dentro no. Lo que te puedes ver... Me pasó antier con el par que te estaba enseñando en el grupo, iba vendiendo, vendiendo, vendiendo bien, y entonces hice lo que tú dices, entré como que, quise vender el máximo. Comprar, comprar el máximo. Y me di un coñazo que metí la pata, pero feo. O sea, la cagué, la cagué. Lo que venía ganando, la cagué, pero feo. Pero es que, fíjate. Se me dio a seguir escribiendo en el grupo, pero me callé la boca, más nunca participé. Mira, pero es que eso que tú estás diciendo es lo normal. Todo el mundo lo hace, a todo el mundo le pasa. Es normal. ¿Ok? Es más, lo estoy buscando aquí en el teléfono, para enseñarte el historial. Ok. Ok. Sigue hablando, sigue hablando, que te voy a hablar. Fíjate esto. Fíjate esto. Vamos a buscar aquí, por darte un ejemplo. Vamos a trazar una línea de soporte y resistencia. Aquí. Vamos a trazar una línea de soporte y resistencia. Aquí. Aquí, por lo que tienes aquí. Bien, ¿en qué nos podemos basar nosotros para trazar esas líneas de soporte y resistencia? Ya te voy a explicar. ¿Ok? Mira. Vamos a suponer que esto sea un soporte, ¿verdad? Un piso. Entonces, el precio... Estos son cinco minutos. Pero aquí hay un... Yo creo que en cada... En cada verga de esto, como que hay cuánto. Bien, no sé si se aprecia. No se aprecia aquí la, 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 la vaina. Ajá. Ahí se me va. Estaba trabajando con la libra dólar. Venía vendiendo. Venía vendiendo. Ajá. Iba chévere, chévere, vendiendo, vendiendo, vendiendo. Vengo, pum. Y fíjate ahí, de pronto, ¿cuánto perdí? Verga, no sé. Pero se ven dos cifras y ahí se ven tres. 394. Y yo venía... Ay, chéverísimo, chéverísimo. Ya había hecho como 300 dólares. Y de repente, pum, la cagué con 394 para abajo. Me dio una rechera. Claro. Me pasó lo mismo, marico. Me pasó lo mismo haciendo el scalping. Exacto, sí. Entonces, fíjate eso. Miren, cada, cada, cada línea punteada de esta, de aquí a acá, de aquí a acá, es un día. ¿Ok? De aquí a acá es un día, de aquí a acá es un día. Entonces, imagínate que tú estás operando esta vaina y tienes no sé cuánto, uno, dos, tres, cuatro, tienes toda la semana respetando esta, este soporte, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces tú estás aquí, vamos a suponer que tú estás aquí cazando güiro, vas a reventar el soporte. Vas a reventar el soporte, marico. Si revienta el soporte, entro. ¿Sabes? Porque si revienta el soporte, se va para la verga. Según nosotros, ¿no? Si revienta el soporte, se va a la baja esta mierda. ¿Cierto o falso? Sí. Ok. Entonces, estás aquí, con estas dos velas verdes, de repente empieza a bajar esta vela, pum, y tú ves esta vela roja durísimo. ¡Wow! Y tú, ¿qué haces? ¿Cuál es tu instinto? Reventó, ¿qué voy a hacer? Voy a la baja. ¿Cierto o falso? Claro. Y aquí, ¿qué hacemos? Vendemos, ¿verdad que sí? Sí. Ok. ¿Pero qué les acabo de decir yo? Que no se venden mínimos, ¿verdad? Entonces, fíjate. Tú entras aquí en una venta, sobre loteado, porque normalmente estamos sobre loteado, tenemos una cuenta de 100 dólares, y la queremos operar 0,1. ¿Cierto? Porque nos queremos ganar un dólar por cada PIB, ¿verdad que sí? Entonces, entramos aquí en venta sobre loteado, porque somos nosotros, nosotros somos los traders más derechos del mundo, sabemos de análisis técnico y esta mierda va para la baja. Ok. Pero, todo impulso tiene un retroceso. Entonces, tú entraste aquí con tu cuenta de 100 dólares, ¿verdad? Bien chévere, porque eres tú, Marlon, super trader, papi chulo. Tú entraste aquí, weón. Mira, es más, no entraste aquí, tú entraste aquí en la sombra de la vela esta, porque es que de paso uno tiene mala leche. ¿Ok? Entonces, entraste aquí en una venta. Y mira, tú tienes una cuenta de 100 dólares, que es un PIB por dólar. Y esta mierda empieza a retroceder. Llega hasta aquí, 10 PIB. Ya estás perdiendo 12 dólares. Llega hasta aquí, ya estás perdiendo 30. ¿Ah? 50. ¡Coño de la madre! ¡Javier, vaya, qué mala cuenta! ¡Guau! Empieza a bajar. ¡Coño, marico! No, no voy a perder. Mira, estoy recuperando después. ¡Guau! Otra vez. Y aquí tienes, ¿no? Entonces te estás muriendo, weón, porque te va a dar un infarto. No sabes qué hacer si cerrar la operación, si no cerrarla. Pero tú sabes que el análisis técnico tuyo, que eres súper papi chulo, José, de los palotes trader más arrechos, te dice que no, ya vas perdiendo 60 y vas recuperando. ¡Pam, pam, 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 pam! Quemaste la cuenta. Quemaste la cuenta, te quedaste sin real y enseguida, después de que quemaste la cuenta, ¡pum! Empieza a bajar. Vamos a suponer que aquí no haya quemado la cuenta, que aquí ya llegó a 100. Vamos a suponer que aquí, fíjate aquí. Anico, mira, aquí te quemó la cuenta, para que después de que tú te quedaras sin dinero, te sintieras por el piso, porque de sentirte el trader super mamá, papi chulo, te sientes como el huevón más huevón, que tu esposa siempre te lo dijo, que no jugaras a ser trader, que eso era una estafa. ¿Verdad que sí? ¿Qué haces tú ahí perdiendo el tiempo todo el día pegado en la computadora, anda a trabajar? Entonces mira, después de que te haces sentir mal, empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar y aquí vas positivo, pam, tu operación estaba bien, porque tú estás a favor de la tendencia, pero tú no puedes vender en mínimos. Aquí empieza a consolidar, aquí estás ganando 30 dólares, aquí estás brick even, cero, 30, pam, 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 23 dólares perdiendo y mira todo lo que se vino bajando. Exactamente eso fue lo que me pasó con la libra dólar, exactamente eso, eso. Papi, es que te voy a decir, lo que estamos hablando no es lo que te pasó, es lo que nos pasa siempre y es lo que le pasa a todo el mundo, o sea, es lo normal. Entonces, la idea es que después de esta clase, si te vuelve a pasar, por lo menos sepas por qué te está pasando, porque yo no te voy a decir que no te vuelve a pasar, porque es difícil no querer entrar cuando no debes, porque uno se emociona. Hay una vaina que se llama FOMO, que son las siglas de Fear of Missing Out, que significa como que miedo a perderte la entrada, o miedo a perderte la salida, o sea, miedo a perderte lo que está pasando. Entonces tú ves esa vaina, esa vela roja bajando y tú, coño, tengo que entrar porque voy a ganar dinero. Es tu cerebro que te está jugando mal, pero tú tienes que entender que según la estructura del mercado, todo impulso, todo impulso, sin importar la temporalidad, tiene un retroceso. Y tú vas a entrar en el retroceso del impulso, tú no vas a entrar en el impulso, tú vas a entrar en el retroceso del impulso. Entonces, ¿qué pasa? Aquí era tu take profit, 124 pips, 124 dólares. Pero, ¿qué pasa? Si te rompe la resistencia que estábamos hablando, tú esperas el pullback, tú esperas el retroceso, por lo menos hasta aquí, por lo menos hasta aquí. Si él retrocede más, bueno, imagínate que tú, en vez de haber entrado aquí, hubieses entrado aquí, con tu cuenta de 100 dólares, sobre loteada, que no se debe sobre lotear, no se debe, pero bueno. De aquí a acá, 48 pips. De aquí a acá, 48 pips. Y los nervios a mí. Y los nervios a mí. Pero, si tú te esperas, y te voy a explicar ahorita cómo podemos hacer para esperarnos, cómo podemos saber, tu entrada debió haber sido aquí, debió haber sido tu entrada, aquí debió haber sido tu entrada, ahí. O, si eres más arrecho que la verga, hubieses podido entrar un poco más arriba, quizás aquí. Hay gente que entra aquí, pero ellos ya son los papás de los laos. Pero lo normal es que tu entrada haya sido aquí. Y si tú tienes un stop loss de 30 pips, que si estás sobre loteado no puedes tener un stop loss de 30 pips, tiene que ser un stop loss de menos. Tú estuviste negativo solamente 19 pips. Si tú hubieses puesto tu stop loss a 30 pips, si hubieses ido aquí, aproximadamente. Me disculpa que tengo piña dolor de cabeza. Llegué hace rato el trabajo y por eso es lo que viste sano, ¿no? Porque no volví a la clase. Tranquilo, tranquilo. Ves, aquí era tu stop loss y no te sacaba tu stop loss y tú te ibas ahí ganadorcísimo. ¿Te das cuenta? Hubieses podido aprovechar este impulso hasta acá, por lo menos. Y si hubieses ido más arrecho todavía, agarras este impulso hasta acá y bueno, y de ahí mucho más, ¿no? Porque fíjate las ventajas de entrar en un lower high, en un alto más bajo. No, la estructura del mercado no permite que él haga un alto más alto porque estamos en tendencia bajista. Entonces tú nunca vas a tener tu stop loss, nunca te vas a sacar el stop loss. Lo que sí aprendí con Nancy, que no sabía que lo podía hacer, es que a la medida que voy corriendo a la operación, como tú entras ahí en las últimas dos velas que bajan, tú puedes ir corriendo todos estos locks. Exactamente. Lo puedes ir corriendo, lo puedes ir corriendo, lo puedes ir corriendo y así es la granquiza. Y lo pones aquí, por ejemplo, tú entraste acá, tú entraste aquí, tú entraste aquí. Y entonces él, pum, llega hasta acá abajo. Tú agarras tu stop loss, si tú sabes que este es el soporte y la resistencia, tú agarras tu stop loss y lo pones ya en ganancia, pero por encima del soporte y la resistencia. Porque se supone que él no va a poder subir de aquí. Y sin embargo, y sin embargo... Y lo sigo, y lo puedo seguir rodando, rodando, rodando hasta llegar. Entonces él está aquí consolidando, pum, volvió a bajar este coñazo, entonces tú agarras tu stop loss y lo pones hasta aquí. ¿Por qué hasta ahí? ¿Por qué hasta ahí? Porque estamos hablando de que él no va a hacer altos más altos, sino que está haciendo altos más bajos. Entonces tú lo pones sobre el último alto más... El último alto que tienes y él, si sigue respetando la estructura, él va a seguir bajando, no va a hacer un alto más alto, ¿sí? Si tú pones tu stop loss, por otro ejemplo, aquí, además se pone que él bajó al precio desde aquí, tú lo pones cerquita porque no quieres perder nada dinero. Mira aquí cómo te saca el stop loss y después para seguir bajando, ¿me entiendes? Entonces el stop loss tiene que ser un stop loss técnico y los stop loss técnicos van encima del último alto. ¿Se entiende eso? Entonces él vuelve a bajar aquí, ¡pum! Entonces tú le vuelves a bajar el stop loss hasta acá. ¡Pam! ¿Me entiendes? Y así, si se llega a devolver el precio, tú tienes todo esto ya de ganancia. Llego hasta aquí, entonces tú te vuelves a poner tu stop loss hasta aquí. ¡Pam! Y aquí casi te lo cierra, casi te lo cierra, casi te lo cierra, casi te lo cierra, ¡pum! Te lo cerro aquí. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué nosotros queremos cerrar la operación cuando está ahí? Porque ya ahí, él está rompiendo la estructura. Esto es lo importante de la estructura. ¿Por qué rompiendo la estructura? Porque ya no está haciendo altos más bajos, sino que esto empezó a ser un alto más alto. Este alto es más alto que este. ¿Sí? Entonces ahí, hizo un alto más alto y después ¿qué empezó a hacer? Altos más altos. Y aquí estamos nosotros ahorita. Entonces él puede que vaya a buscar altos más altos ahora. ¿Sí? ¿Entendiste eso, José? Sí. Pensaba que era la computadora mía que tenía la batería baja y es la tuya. La mía, no. La mía no. No sé si será la de Marlon, pero la mía no es. No, 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 no había enchufado bien. Y decía, bueno, ¿por qué me salió el aviso aquí? Bueno, fíjate, fíjate, José, esto es que es importante. ¿Por qué nuestros stop loss aquí? Porque estamos haciendo altos más bajos. Pero este stop loss tiene que ir aquí arriba. ¿Y por qué este stop loss tiene que ir aquí arriba? O aquí, en este caso, porque estamos con este alto. ¿Por qué? Porque cuando él rompe este alto es para buscar un alto más alto. Y aquí está empezando a buscar altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos. Quiere decir que está cambiando la tendencia. ¿Sí? Y ahí nosotros suponemos que él va a romper otra vez el soporte que tú dijiste ahí, ¿verdad? Exacto. Pero, 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 aquí es donde viene el asunto. Fíjate. Yo dije que podías entrar aquí arriba, ¿no? Fíjate, que aquí, que todo va relacionado una cosa con la otra. Yo dije que si tú eras el pipí de Triana, podías entrar aquí, ¿verdad? Aquí, ¿cierto? Ahora, Javier, ¿cómo determino yo que voy a entrar aquí? Impulso, retroceso, ¿verdad que sí? ¿Qué número de Fibonacci le dije yo que era el más importante para el retroceso? 61. Ok. Desde la línea roja, que es el comienzo del impulso bajista, porque es roja, porque es bajista. Desde la mecha hasta la última mecha roja. ¿Dónde está esto? Encima del 61. Exacto. Tú puedes medir esto si quieres aquí, así. Entonces, está por encima del 61, pero está en la zona del 61% Fibonacci. Entonces, tú podrías haber buscado una entrada en el 61% Fibonacci. Ahí. ¿Cierto? No es fácil, porque el Fibonacci solo no funciona. La estructura sola no funciona. La EMA sola no funciona. El MACD solo no funciona. Ningún indicador solo funciona. Ok. Tenemos que unir los indicadores para que tengamos varias confirmaciones. ¿Sí? Entonces, aquí, por lo menos Javier Pérez, opera también con acción de precio. Estas velas que están acá, esta vela es verde y está alcista, ¿verdad? Pero luego después viene una vela más grande que envuelve a esta vela verde. Se llama una vela envolvente. Y esto es un indicio de que el precio va a bajar, a cambiar de tendencia, va a bajar. ¿Ok? Fíjate que esta vela verde, esta vela roja es más grande que esta. ¿Te das cuenta? Fíjate que esta vela verde, esta vela roja es más grande que esta. ¿Te das cuenta? O sea, no necesariamente, o sea, es una liga de varias cosas, ¿no? Fíjate como aquí, esta vela verde no es más alta que la vela roja. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, sí. Niños, para allá. Esto es un impulso, ¿no? De aquí hasta acá, y entonces estamos mediando el retroceso del impulso. Pero nosotros podríamos decir que estamos en una temporalidad más alta, que el impulso era... ¿De aquí? ¿Por otro ejemplo? ¿Cómo sabemos cuándo son impulsos y dónde se terminó un impulso y dónde no se terminó un impulso? Si estoy viendo muy rápido y no entienden, me avisan, ¿sí? Dije que los puntos importantes eran el 38 y el 61, ¿verdad que sí? La duda mía era que tú cuando dibujaste el Fibonacci, te fuiste para... O sea, ya estamos asumiendo que esas velas salieron. Pero si no han salido esas velas y nos vamos a unas velas anteriores, nos queda el 61 creo que en el mismo lugar, ¿verdad? O para nosotros decir, bueno, si... Lo que pasa es que el Fibonacci es para medir el retroceso sin que las velas hayan salido, lógicamente. Por darte un ejemplo, ¿sí? Bueno, déjame terminar esta partecita aquí y nos vamos para acá, para lo nuevo. Déjame terminar aquí. Mira esto. El Fibonacci se usa en el impulso. Hay impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Nosotros tenemos que saber dónde termina el impulso. Para saber de dónde comienza el impulso a dónde termina el impulso. Aquí ya sabemos que comienza el impulso bajista, ¿verdad? Lógico porque aquí ya no hay más para arriba. Pero, Javier, ¿por qué el impulso bajista termina ahí y no termina aquí abajo? Como les puse ahorita. Y ahorita les dibujé de ahí arriba hasta acá. Javier, ¿pero por qué esto es un impulso? No, esto no es un impulso. Aquí hay un retroceso. Javier, ¿y cómo sabemos que esto es un retroceso? ¿Cómo sabemos si esto es un retroceso o no? Fácil. Tú dibujas hasta el punto más bajo del impulso. Y el retroceso tiene que llegar como mínimo. Les dije que los puntos importantes eran el 38 y el 61, ¿verdad que sí? Fíjense cómo justamente eso está en el 38. ¿Ya? Fíjense cómo justamente rebotó en el 38, ¿sí? Entonces, si un impulso me da un retroceso hasta el 38 para arriba, ya esto se cuenta como retroceso. Pero ahora, si no me lo da hasta el 38, sino que me lo da hasta el 23, por ejemplo. Aquí. Fíjense que lo que yo les estoy diciendo, lo estoy diciendo primero y después estoy moviendo el Fibonacci, para que vean que el Fibonacci no miente. ¿Ok? Fíjense cómo se dan cuenta que esto es el 0, ¿no? Donde yo estoy moviendo el mouse. Lo subo y lo bajo, el 0, ¿verdad que sí? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces yo el 0 lo puse hasta acá. Y les dije que estaba hasta el 38, ¿verdad que sí? Sí. Ahora, si yo no lo pongo hasta ahí, sino que lo pongo hasta acá. El 0 lo pongo hasta acá. Javier, ¿pero por qué no es un impulso hasta aquí? ¿Y esto es un retroceso? Porque fíjense que este retroceso llegó hasta el 23, no hasta el 38. Y el 23 significa continuación de tendencia. No es un retroceso, es una continuación de tendencia. Y entonces el impulso va a seguir siendo impulso hasta que tú puedas medir un 38% Fibonacci, por lo menos. Aquí todavía no, porque fíjate, claro, aquí estas velas no han salido, ¿no? Aquí. Fíjense cómo aquí otra vez baja, pum, y sube hasta el 23. Todavía no es retroceso. ¿Cierto? No cuenta como retroceso. Entonces lo sumas hasta abajo. Pum, hasta aquí. ¿Y por qué hasta aquí no hasta las velas verdes estas que están aquí, esta raya verde? Porque se mide. Si es bajando de vela roja a vela roja. Si es subiendo de vela verde a vela verde. ¿Ok? Esta parte no la sabía. Ok. Escúchame esto, Marlon, también. Bien, el análisis técnico no es una ciencia, es un arte. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una técnica específica que tenga más valor que otra. Yo, yo uso el Fibonacci así. De rojo a rojo y de verde a verde. Habrá quien no lo use así, sino que lo pone desde lo más arriba hasta lo más abajo, sin importar el color de la vela, y no quiere decir que él no tenga la razón. ¿Ok? Porque como lo acabo de decir, el análisis técnico es un arte. ¿Ok? Pero a mí me funciona así, y así fue que a mí me lo enseñaron. ¿Ok? Entonces, fíjate como justamente, sin ponerlo hasta la vela verde de abajo, sino que poniéndolo a la vela roja, me da perfecto con el 38 aquí. ¿Te das cuenta? Ahora, entonces, cuando él me llega al 38, ahora sí terminó el impulso, y esto cuenta como un retroceso. Entonces, ¿dónde voy a entrar yo si estoy en una tendencia bajista? En un lower high, en un alto más bajo. ¿Y qué es esto? Como cuenta como retroceso, entonces esto sí es un lower high. Entonces, aquí es donde yo voy a entrar. Aquí, yo no voy a entrar aquí, yo no voy a entrar aquí, yo no voy a entrar aquí. Fíjate lo que estamos hablando. Yo, hasta aquí. ¿Cierto? Tal vez yo podría operar esto porque es un 23 y es continuación de tendencia. Sí, pero, manico, nadie es adivino. Aquí lo estoy viendo yo porque ya pasó la vela. ¿Cierto? Si la vela no existiera, nosotros no sabemos si esta vela roja, si esta vela roja largota, hubiese podido ser una vela largota roja, una vela largota verde. ¿Verdad que sí? Entonces, el que les diga, no, la entrada aquí es un mojonero. Ok, no es adivino. ¿Cierto? Claro, es así. Ok. Entonces, ¿qué debemos hacer? No debemos operar en contra de la tendencia. Debemos operar a favor de la tendencia. ¿Por qué? Porque si nos equivocamos, la tendencia nos ayuda. En algún momento, el precio va a buscar su tendencia. Si nosotros ponemos una, si nosotros queremos operar en contra de la tendencia. Y la tendencia está en venta, ¿verdad que sí? Venta. Y yo quiero operar este retroceso, ¿verdad? Pero yo soy arrecho porque yo soy adivino y yo digo, fíjate esto. Por eso es que esto es súper importante, Mariko. Lo que pasa es que a veces no me se explica muy bien. Yo tengo tantas ideas en la cabeza que les quiero transmitir y a veces me enredo, ¿ok? Yo si quiero ser profesor, tengo que aprender a contra de esa vaina. Pero fíjate. Estamos operando esta moneda en cinco minutos. Este par. Viene esta vela, luego esta vela, esto es un hammer invertido, Javier. Esto indica cambio de tendencia. Él todavía no ha hecho el retroceso. Él aquí, mira, pum, rompió el 8.86. Lo rompió, mira, pum. Él va a buscar el 38 o el 61, Javier, porque tú me dijiste que los retrocesos son hasta el 38 o el 61. Entonces tú aquí, tú aquí metes una compra. Porque tú eres arrecho y tú vas a operar en contra de la tendencia y de paso eres adivino. Porque tú crees que él tiene que llegar a juros al 61% porque Javier me dijo que los retrocesos eran hasta el 61%. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros metemos una comprota aquí, po, sobre el loteado. Y la compramos, marico, aquí, justo en esta mecha, huevón, que ya no jodas. Porque así somos. En vez de comprar en esta mecha una venta, en vez de operar en esta mecha una venta, no, nosotros operamos una compra. Porque nosotros somos los más retos. Entonces, se rían porque es tan claro que es así. Entonces, esto... Es que eso mismo que tú estás explicando es la misma vaina que me pasó antier. Yo veía la gráfica, le metí todas las linecitas, le metí la vaina, me fui para el Trading View. Marisco, yo me porté ese día como ejemplar, loco. Eh, mariquísimo, andaba yo contentísimo. Loco, y de repente me da aquel coñazo, me voy yo a comer y digo, nada, esto va para abajo, esto va para abajo, para abajo. Cuando llegué de comer, eres 194 dólares. Ah, bueno. Entonces, nosotros aquí, fíjate, fíjate, fíjate. No podemos comprar en máximos. Esto es un máximo de compra. Esto es un máximo. Sí. No podemos comprar en máximos. No se puede. Tampoco podemos vender en mínimo. Entonces, aquí, tampoco puedes vender. Aunque tú sepas que él va a seguir bajando porque estás en una tendencia bajista, tú no puedes vender aquí. Tú tienes que esperar un retroceso. Entonces, ¿qué pasa? Tú esperas un retroceso, ¿verdad? Tú lo vas a esperar hasta el 38 por lo menos. No llegó al 38, se va para abajo. Aquí. Escúchame, escúchame esto. Se va para abajo aquí. Ah, me está confirmando que está rebotando el 23, va a seguir bajando. Ok. Pero si tú vendes aquí, tú estás vendiendo en un mínimo. Tú estás vendiendo en un mínimo. Aunque no sea este mínimo, tú estás vendiendo casi en el mínimo. Y con el spread, la vaina te va a salir como por aquí. Entonces, estás vendiendo en un mínimo y no puedes vender en un mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Esto baja otra vez. Y aquí tú dices entrar en una 20 y tú te ganabas de aquí a aquí. Te lo ganabas de aquí a aquí. Coño de pinga, Javier. Entré en un mínimo, si no se te queda así. Mira, me gané 20 pips. Está bien. Pero así no se opera. Así no se opera. Mira, es preferible que tú pierdas estos 20 pips que están aquí y que tú sigas esperando. Tú sigues esperando. Tú sigues esperando. Porque, ¿qué pasa? Si tú vendes aquí, güeyón, él podría aquí hacer su retroceso. Hasta el 38, hasta el 61, hasta donde sea. Y vas a perder tú este poco real que está aquí. ¿Sí? En este caso no lo hizo. Lo hizo aquí abajo. Tú entraste aquí en una venta. Como dijimos, mira, rompió en esta vela roja. Entramos en una venta. Además, supone que yo dije que aquí en esta, ¿no? Aquí hubiese salido, hubiese estado un pelo negativo. Pero lo que te quiero decir es que no somos adivinos. Nosotros no sabemos si de aquí el precio se va a volver ahí para arriba. Porque él todavía no ha hecho el retroceso. Entonces, tú no puedes vender en el impulso. Tú tienes que vender en el retroceso. Entonces, tú te esperas, te pones los pantalones bien puestos y esperas, y esperas. Entonces, ¡pam! Llegó hasta acá. Tuquitito, llegó hasta acá. Pasaron desde esta entrada, pasaron una, dos, aquí se mide así. Dijimos que... Podíamos entrar aquí. Vamos a suponer. ¿Qué ha pasado? 36 barras son tres horas. Tres horas. Desde que tú dijiste, no voy a entrar porque Javier me dijo, porque todos los coñaces que me he dado, no voy a entrar. Tuviste que esperar tres horas. No es fácil esperar tres horas. Pero después de tres horas, tú mides con tu Fibonacci. Cuando le empiezas a subir, tú mides tu Fibonacci y lo pones aquí, ¡pam! Estas velas no están. Estas velas no existen. Tú mides aquí con tu Fibonacci, porque le empiezas a subir. ¡Pam! Ponte cuando él está aquí, ya tú trazas tu Fibonacci hasta acá y ves. Aquí está el 23%. Aquí está el 23%. ¡Pam! Bajó. ¡Pum! Reventó el 23%. ¡Ah! Voy a esta pila. Activo. Reventó el 23%. ¿Dónde lo voy a esperar? ¿En el 38% o en el 61%? A mí no me gusta el 50%. Hay gente que espera el 50%. A mí no me gusta. ¿Ok? Pero bueno, en el 38% o en el 61%. ¡Pum! Llegó al 38%. Mira, ¡pum! De hecho subió más del 38%. ¡Ah! Ahora sí puedo buscar una venta. Porque ahora esto es un retroceso válido. ¿Me explico? Fíjate que si tú entras aquí, por ejemplo, que aquí no se entra, ¿no? Pero es por poner un ejemplo. Y lo subes hasta el 61%. Son 25 Fibs. ¿Y cuántos Fibs de Stop Loss decimos nosotros que debemos poner con una gestión de capital correcta? 30 Fibs. Entonces tus 30 Fibs te sirven para haber operado esta venta en un 38% Fibonacci. Porque si él llega hasta el 61%, él va a rebotar en el 61%. Y todavía a ti no te ha sacado la operación porque tú tienes 5 Fibs todavía que te quedan. Si él rompe el 61%, ya es otra voz. ¡Qué bien que te sacó el Stop Loss! Porque ahí a lo mejor tú podrías ir a buscar una compra. Porque nosotros no somos adivinos. Nosotros no sabemos hasta dónde va a llegar la tendencia bajista. No sabemos hasta dónde va a llegar el impulso. No sabemos hasta dónde va a llegar el retroceso. No sabemos si de ser un retroceso se puede convertir en un impulso al sistema en vez de un retroceso bajista. ¿Sí? Te entiendo. Te voy a hacer una pregunta. Confírmame si la idea con la que yo la entiendo es correcta. Utilizo las líneas de Fibonacci como soporte y resistencia. ¿Cierto? Se puede usar como soporte y resistencia. Ok. Pero, de hecho sí se puede, porque fíjate aquí. ¿Verdad? O sea, el 38, el 61, el Fibonacci, todo eso se utiliza como soporte y resistencia. Sí. Y de hecho funciona, porque es que, mira, esto que estamos midiendo, recuerda que de aquí estamos midiendo de aquí para acá, ¿verdad? Pero si yo empiezo a trazar líneas, por ejemplo, es que el mercado es así, el mercado funciona así. Si yo empiezo a trazar líneas en los puntos Fibonacci, fíjate la gráfica como me marca líneas de soporte y resistencia de lo anterior. ¿Te das cuenta? De una vaina que ya pasó y que nosotros estamos midiendo es otra vaina. Pero él nos da la información de, mira, mira aquí como esto es una resistencia, esto es un soporte, esto es un soporte, 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 resistencia, resistencia, fíjate, fíjate, resistencia. Y esto es algo que no estamos midiendo nosotros, nosotros estamos midiendo este impulso. Eso es lo que te demuestra lo poderoso que es el Fibonacci. Si quieren, se meten en internet y buscan que es el Fibonacci, el número, ¿número qué, mi amor? Número mágico. Sí, no es el número mágico, pero algo así. Eso tiene un nombre, el número, no sé qué mierda. De hecho el Fibonacci se descubrió fue en la naturaleza, las plantas, las flores, todo tiene un número Fibonacci. Nosotros en el cuerpo humano tenemos un número Fibonacci. ¿Ok? Es una proporción exacta. El 1, el 1 más el 1 es 2. Luego 2 más 1 porque el número anterior es 3. 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, 8 más 5, 13. Es esa correlación, ¿me entiendes? Entonces 13 más 8, tanto. Entonces ese tanto más 13 y así. Ese es el número Fibonacci. Ese es el Fibonacci. ¿Ok? Entonces. Tarea para la casa. ¿Ah? Tarea para la casa. Ya no vas a poner tu día Fibonacci. Eso. Entonces fíjense, como nosotros medimos los retrocesos, para esto es que se usa Fibonacci. Los retrocesos. Entonces otra cosa. Este es el 38% Fibonacci. Nosotros entramos en una venta aquí. ¿Ok? Que en realidad ahí la venta está muy a rechacela porque tampoco somos adivinos si el precio va a seguir subiendo o bajando. Ahorita yo les voy a decir cómo es que se entra en una venta. O sea, tienes que esperar la confirmación de eso. Pero. Una pregunta. ¿Ah? Una pregunta. Dime. Para nosotros entrar, o sea, como generalizando, para nosotros entrar en una venta o en una compra, ¿deberíamos esperar que la vela termine o podemos entrar mientras se está dibujando la vela? El deber ser es que esperes a que la vela se termine. Porque la vela puede estar roja y después convertirse en verde. ¿Ok? Pero entonces fíjate, fíjate esto que es que son muchas vainas al mismo tiempo. Pero vamos a ver si no nos enredamos. Fíjate esto. Otra cosa que quería decirles. Yo ahorita les puedo pasar la configuración de mi Fibonacci. El Fibonacci no viene configurado así. ¿Ok? Con estos números que están aquí yo se los paso. El menos 27 y el menos 61 son take profit. Entonces tú entras en el 38 y tú sabes, tú sabes que estamos en una tendencia bajista y que él va a ser un máximo más bajo que el que tú entraste. Tú entraste en un máximo más bajo que este, ¿verdad? En un lower high. Tú sabes que él va a ser otro lower high. Míralo aquí donde está el lower high, ¿verdad? Este lower high no va a ser un higher high, ¿verdad? Porque si no estaría rompiendo la estructura. Entonces tú take profit puede ser el menos 27. El 100 seguro lo va a romper. Porque él tiene que hacer un lower low. Si este es el low, o sea, no quiero que se enreden. Pero si este es el lower high y este es el lower low, si este es el alto más bajo y este es el bajo más bajo, él tiene que buscar un bajo más bajo. Entonces el 100 él lo va a romper a juro. A juro lo va a romper. Entonces tu take profit no va a ser el 100. Aunque aquí hayan bastantes pips para que tú te vayas con tu casa contento, no va a ser el 100 porque el 100 lo va a romper a juro. Ahí hay 40 pips. Y de pinga, oh, 40 pips, Javier. La profesora no va a ser el pi 25, sí, está bien. Pero te estoy diciendo que ya tú sabes que él va a ser un lower low, un bajo más bajo, ¿verdad? Entonces tu take profit tiene que ser el menos 27, que son 69 pips, son 29 pips más, o el menos 61. En este caso el impulso bajista fue tan sádico que llegó a mucho menos el menos 61. Yo no lo tengo, pero aquí va como el menos 88, va como por aquí, por donde él está. ¿Ok? Entonces, ahí él va a ser el próximo lower low para hacer el retroceso de ese impulso bajista. Ahí tú te sales. Esperas el retroceso y vuelves a entrar en venta en el lower high o en el alto más bajo. Aquí tú vienes a buscar otra venta. ¿Ves? Fíjate que aquí está el 31. Entonces, tú operaste esto, pum, de pinga. Ya tú lo operaste, ¿cierto? Ahora, ¿cómo vamos a operar de nuevo esto, Javier? Te vas donde comienza el impulso bajista, que es aquí, en la mecha roja, hasta la vela roja de abajo, hasta la mecha. ¿Van? Tú. Y tú lo vas a esperar el 38, fíjate, el 38. Tienes que esperar que te confirme, porque si tú entras en el 38, él puede seguir subiendo, nadie es adivino, ¿verdad? Entonces, el 61, tú lo esperas en el 61. Y tú en el 61 es que vas a buscar una venta. Ahora, ¿cómo se buscan las ventas? Eso lo podemos dejar para otra clase, si quieren. O bueno. Pero, lo que me estabas diciendo de, de si hay que esperar que cierre la vela o no. Bueno, ya, vamos a terminar esta idea de aquí. Entonces, bueno, aquí operamos nuestra venta, por lo menos hasta el menos 27. Si rompe el menos 27, ¿hasta dónde? Menos 61. ¿Es casualidad que se haya parado aquí? ¿Yo soy adivino? No, ¿verdad? ¿El Fibonacci es arrecho? ¿Es o no es arrecho el Fibonacci? Sí, sí, sí. Verga, sí, tipo. Ah, bueno, entonces fíjense. Es más arrecho que yo. Ah, entonces, por eso, eso es otra cosa. Eso es otra cosa y necesito también que entiendan esto. El trading no es suerte. El trading no es un juego de azar. El trading no es sino un análisis técnico. Y si tú tienes un mes en la academia y estás aprendiendo, pero todavía no sabes lo suficiente, entonces tú tienes que durar un mes más. Y no lo digo para que paguen, no. Ni siquiera hablo de la academia. Si quieren renunciar a la academia, renuncien a la academia. Pero no renuncien del trading. ¿Por qué? Porque ya yo les estoy demostrando con pruebas de que el mercado sí se analiza. Y si tú aprendes a analizar el mercado, ya tú sabes cuánto cuesta un PIB. Y ya tú sabes cuánto cuesta el sobrelotearte. Y ya tú sabes cuánto dinero puedes hacer con mil dólares. ¿Verdad que sí? Ya tú sabes que tú nunca en la vida vas a encontrar otro negocio donde tú puedas ser tanto real como en esta mierda. No existe. ¿Qué pasa? Que no es fácil, no es fácil. Pero imagínate que tú inviertas el dinero necesario y el tiempo necesario en aprender esta mierda, ¿verdad? Y dominarla. ¿Qué va a pasar cuando tú domines el análisis técnico? ¿Qué va a pasar? Y es donde vienen los millones de dólares. Exactamente. Es que viene el Ferrari con la cancioncita del principio. Exactamente. ¿Ves? Y lo más de pinga es que antes de que vengan los millones de dólares van a llegar los 20 dólares todos los días, luego los 50 dólares todos los días, luego los 100 dólares todos los días, los 200, los 300, mentira. Va a llegar. Es inevitable. Javier, ¿ese Fibonacci se lo aplica de la técnica NOR? Yo lo que hago es que el patrón armónico que me lanza la técnica NOR, que me lanza el escáner, le aplico la técnica NOR y aparte le aplico el Fibonacci y eso me da como algo sobreseguro. De hecho, les voy a mostrar que el Take Profit 1 y el Take Profit 2 de un patrón armónico es el 38% Fibonacci y el 61% Fibonacci. El Take Profit 1 es el 38% Fibonacci. Cuando el escáner te manda un patrón armónico, el escáner te manda un patrón armónico, vamos a suponer, lo que pasa es que aquí no... Bueno, el escáner te manda un patrón armónico y ya, vamos a ver si consigo algo aquí, por favor. Bueno, no quiero, no quiero, pero vamos a suponer que esta sea una parte baja del patrón armónico. Vamos a ver si lo podemos igual, si podemos igual aquí un... Vamos a ver. Aquí estoy inventando, ojo, ¿no? Estoy inventando, pero vamos aquí, aquí... ¿Ok? Vamos a suponer que ese sea un patrón armónico, ¿sí? Entonces... El Take Profit 1 es el 38% Fibonacci. Es esto. El Take Profit 1 es aquí. ¡Pam! TP1. Y el TP2 es aquí. ¡Pam! Y el TP3 es el 100%. El 100... Bueno, lo que pasa es que este Fibonacci estaría mal puesto porque el Fibonacci de un patrón armónico comenzaría aquí arriba. ¿Ok? Entonces... Ya estamos poniendo mucha raya aquí. Javier, a los patrones armónicos, ¿Tú le tiras el Fibonacci así desea de él? No. El patrón armónico se hace con Fibonacci y él ya tiene el Fibonacci trazado. El Take Profit 1, 2 y 3 que te lanza el patrón armónico son los puntos Fibonacci. ¿Ok? Entonces, lo que te quiero decir es que el Take Profit 1 es el 38 y el 61 es el Take Profit 2 y el 100 es el Take Profit 3. Los Fibonacci que tú ves, tú agarras un Fibonacci ahorita en tu Trading View, en tu MetaTrader y le trazas a un Fibonacci y te das cuenta que el Take Profit 1 es el 38, el Take Profit 2 es el 61 y el Take Profit 3 es el 100. Eso era lo que iba a hacer para corroborar todo, ¿me entiendes? Sí, puedes hacerlo. Entonces, bueno, fíjense como les decía que el... Fíjense como les decía que el 61% Fibonacci, el menos 61 puede ser el otro Take Profit, ¿no? Sí. Entonces, aquí llegó justamente hasta aquí, ¿ves? Tomamos el Fibonacci del 0 al 100, del 100 al 0 aquí, y justamente nos dio hasta acá el impulso, ¿no? Entonces, para que vean que la vaina sí es en serio. Y aquí vemos cómo está rompiendo la estructura. Aquí está haciendo... Aquí rompió... Este era el alto más... Este era el alto que tenía que respetar. ¡Pum! Lo rompió aquí, ¡pam! ¿Ves? Y aquí está el otro alto que tenía que respetar. ¡Pum! Y lo rompió aquí, ¿ves? Entonces, aquí debería buscar seguir subiendo. Estamos en cinco minutos, ¿ok? Estamos en cinco minutos. Estamos en cinco minutos. ¿Ah? No sé qué edad. Ya debería ir. Ya déjenme hacer algo aquí. ¿Ustedes usan el trading view, no? Sí. Ok. Ahí estábamos aprendiendo en eso. Eso. Fíjense, como estábamos en cinco minutos, quiere decir que nosotros estábamos dentro de esa vela, dentro de esta vela estábamos nosotros. ¿Ok? No, mentira. Bueno, no sé. Sí, estamos dentro de esta vela. ¿Ok? El bajista que vimos era esto. Vamos a corroborar. Estas dos velas que están aquí. Estaban. Estaba exagrando. Pero bueno, vamos a ver entonces esto. Vamos a ver todo el impulso que estábamos analizando. Se pone que es esto. Estábamos ahí. ¿Ves? Entonces todo ese poco de velas que nosotros vimos, todo ese poco de velas que nosotros estábamos analizando, que le estábamos lanzando FIBO, que había no sé cuántos impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos y vainas, es solamente esto. ¿Ves? Entonces, nosotros debemos de analizar de mayor a menor, de un día, de una semana, de un mes, depende. Luego cuatro horas, una hora, y buscar nuestras entradas en cinco minutos. ¿Qué quiere decir eso? A esto también se le lanza el Fibonacci. Tú le trazas a un Fibonacci, como le dije, en todas las temporalidades. Y de impulso bajista, que es la mecha arriba roja, esta que está aquí, ¿verdad? Hasta el final de la mecha roja. ¿Dónde está el precio ahorita? Sí. El 50. ¿50? Ya vi, ya vi la vaina. ¿50? Está casi, casi rebotando el 61, ¿no? Casi, ajá, casi rompiendo ahí. Mira, fíjate cómo está casi retrocediendo el 61. Mira esto. Vamos a ver, ya. Vamos a ponerlo una hora. Vamos a ponerlo cinco minutos, nosotros dijimos, fíjense esto, aquí es donde está la vaina, bueno. Nosotros dijimos que como estaba rompiendo la estructura, podía seguir subiendo, ¿verdad que sí? Pero resulta, papayito, resulta que este Fibonacci, que es el de cuatro horas, ¿verdad? Sí. Resulta que en cuatro horas, él está rebotando casi del 61% Fibonacci. Entonces, ¿estás seguro que él puede seguir subiendo? No va a seguir subiendo. No sabemos. Porque no somos adivinos. ¿Ok? Exacto, pero la tendencia te muestra y el comportamiento del mercado te demuestra que no debería seguir subiendo. Que podría no seguir subiendo. Porque fíjense entonces. Podría no seguir subiendo. Exacto, porque ¿qué es lo que yo siempre digo y con lo que peleo yo con la mayoría de la gente? El trading no se trata de lo que tú creas. El trading se trata de lo que tú veas. ¿Ok? Entonces, tú puedes creer que él va a bajar. O tú puedes creer que él va a subir. Pero no importa lo que tú creas. Lo que importa es lo que tú veas. Entonces, no importa. Vamos a dejar de creer. Vamos a ver. Entonces, nos metemos aquí. Y vemos. Esto es un impulso asista. Alto más alto, bajo más alto. Alto más alto, bajo más alto. Alto más alto. Bueno, aquí no, pero aquí sí. Alto más alto. Bajo más alto. Alto más bajo. Alto más bajo. Alto más bajo. Alto más bajo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? En cinco minutos. Bueno, no está consolidando. Aquí está. Bajista. Un alto más alto. Un bajo más alto. Un alto más bajo. Un bajo más bajo. Un alto más bajo. Un bajo más bajo. Aquí otra vez está como haciéndolo para arriba. Pero fíjate que aquí. Aquí. A ver, entonces. Este es nuestro alto más alto de todos los altos. ¿Ok? ¿Están viendo, verdad? Completamente, sí. Si él no rompe este alto, esto va para abajo. Él podría seguramente llegar hasta acá arriba. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos en una gráfica de cuatro horas. Estamos analizando el mercado en cuatro horas. ¿Verdad? Estamos buscando nuestro retroceso de cuatro horas. Aquí. Entonces, tú aquí vienes y marcas. Un rectángulo. Y le pones aquí. Por otro ejemplo. Tú sabes que aquí está el 61 de cuatro horas. Y tú vas a buscar después de esta vela. Estas son velas que te indican como cambio de tendencia. ¿Ok? Aquí, mira. Viene un impulso alcista durísimo. Con mucho volumen. Ve que las velas verdes son grandísimas. Y las velas rojas son chiquitas. ¿Ves? ¡Guau! ¡Guau! Pero esta vela ya perdió fuerza. Esta vela ya perdió fuerza. Entonces, quiere decir que los compradores están perdiendo fuerza. ¿Me entiendes? Contra los vendedores. Los toros están perdiendo fuerza. En contra de los osos. ¿Sí? Entonces, tú aquí. Te vas a una temporalidad más pequeña. Y empiezas a buscar una ruptura de estructura que te demuestre que el precio puede bajar. Y así es como tú entras. Cuando él choque acá arriba. Y empiece a marcar un mínimo más bajo. Tú vas a esperar el retroceso para entrar ahí. Y tú entraste en cinco minutos, pero estás operando. Fíjate lo arrecho de esto. Fíjate lo arrecho de esto. Porque la gente le encanta operar cinco minutos, quince minutos y tal. Y de pinga. Cada quien opera lo que le dé la gana, ¿no? Pero fíjate esto. Nosotros entramos en cinco minutos con un lower low. El lower low nos confirma que está rompiendo la estructura. Que está rompiendo la estructura alcista para buscar bajista, ¿verdad? Esperamos el retroceso porque no podemos vender el mínimo. Y cuando el agua, cuando el agua a un lower high, que lo haga más o menos como por aquí, por otro ejemplo. Nosotros vamos a entrar en venta. Nosotros vamos a entrar en venta aquí. Por otro ejemplo. Aquí. Vamos a entrar en venta nosotros. Verde. No, verde no. Vamos a entrar en venta aquí en azul. Vamos. Aquí nosotros vamos a meter una venta. Y nuestro stop loss lo vamos a poner. Sobre esta línea, lógicamente, que es el 61, ¿no? De acuerdo. Ok. Pero. Este es un par que mueve muchísimos pips. Ok. Este es neozelandés. Libra. Si ustedes han visto en mi taller de Forex, yo digo que la libra, el yen japonés y el oro son pares agresivos. Al ser pares agresivos, mueven aproximadamente el doble de pips de lo que mueve un par normal. Entonces, en vez de operarlo a 0.01 por cada 100, podemos operarlo a 0.01 por cada 200. ¿Qué quiero decir con esto? Que en vez de tener el stop loss de 30 pips, lo podemos tener de 60. Ok. Vamos a seguir arriesgando el 3% de la cuenta, pero con 60 pips, porque vamos a operar a 0.01 por cada 200 dólares en vez de por cada 100. ¿Se entiende eso? ¿Verdad que sí? Ok. Entonces, ponemos nuestro stop loss aquí a 60 pips. Bueno, ahí está en 58, pero... Para hacer el ejercicio, ¿cómo es? 60 pips. 3% de la cuenta. Vamos a poner nuestro stop loss. Rojo. Aquí. Y tú, te vamos a borrar. Pero nosotros estamos entrando en 5 minutos, pero estamos haciendo una operación de 4 horas. Tú te sales de la gráfica de 5 minutos, te sales de la gráfica de 5 minutos, no ves más la gráfica de 5 minutos, no vas a buscar higher low, lower low y en 5 minutos, no. Te olvidas de los 5 minutos, porque si no te vas a volver loco, y tú vas a operar a 4 horas. Además, tú estás entrando en un lower high o en un alto más bajo de esta tendencia o de este impulso bajista. ¿Este par está bajista o está el cisto? En este par está el cisto. Entonces hay que revisar eso, ¿no? Pero si tú estás operando esto, esto es otra. Aquí este par está el cisto. Entonces nosotros podemos, tenemos que ver bien. Si el par estuviera bajista, es más fácil que operemos a esta venta. Pero como está el cisto, tenemos que tener mucho más cuidado y ver si más bien la entrada no era esta para el alza. Porque a lo mejor este es el higher low, el alto más bajo, el bajo más alto, y aquí va a buscar un alto más bajo, un alto más alto, ¿sí? ¿Usted entiende eso? Sí, claro. ¿Sí? Porque la tendencia es al cisto. Él está haciendo altos, bajos más altos, ¿no? Aunque aquí está consolidando, aquí nadie sabe lo que puede pasar, ¿no? Pero sí me entienden la idea de lo que les quiero decir. Sí. Fíjense como aquí cada vez son bajos más altos, bajos más altos. Y aquí después un bajo más alto para buscar un alto más alto, un bajo más alto, un alto más alto. Entonces vale. Pero en el caso de que fuésemos a operar esto y que esto estuviese en una tendencia bajista, ¿ok? Nosotros entramos en esta línea azul y nosotros, si entramos en esa línea azul, dijimos que nuestro take profit 1 iba a ser menos 27, ¿verdad que sí? Ok. Y nuestro take profit 2 iba a ser menos 61, ¿verdad que sí? Sí. Con velas de 4 horas, para que eso llegue ahí, a lo mejor se va a durar 3 días, ¿no? Pero fíjate, fíjate que con tus 60 pips de stop loss, con tus 60 pips de stop loss, tú podrías estar buscando take profit 1 y take profit 2, ¿verdad? Tú podrías estar buscando desde tu punto de entrada, de tu punto de entrada, ah, verga, bien bello, vea. ¿No me va a dejar? Bueno, es más abajo, pero bueno. Vamos a ver si se puede. Y con 60 pips de stop loss, ¿cuántos take profit están buscando? 382. Malo. Malo, ¿eh? Entonces imagínate que tú tienes que trabajar, que tú tienes que cuidar a tus hijos, que tú tienes que cuidar a tu esposa, y tú no puedes estar todo el maldito día pegado en la computadora, ¿verdad que no? Ok, imagínate que tú puedas entrar en un lower high de 4 horas, y que tal vez entraste el lunes, y que tú una vez al día revisas cómo va tu operación. Porque tú sabes que tu take profit es ese. Y tú hiciste 382 dólares con una cuenta de mil. 382 dólares con una cuenta de mil en tres días. Sin estar pegado todo el día a la computadora. ¿Sí? Entonces vamos a suponer, vamos a hacer el ejercicio, ya me tengo que ir, pero vamos a hacer el ejercicio como es. Y ahorita, si tienen preguntas me las hacen, ¿no? Pero vamos a hacer el ejercicio como es, porque aquí lo estamos haciendo mal. Estamos en la tendencia alcista, y ahí no podemos buscar, o sea, podríamos buscar una venta, ¿ok? Porque muy bien eso podría rebotar ese sentido para abajo, ¿sabes? Y a lo mejor no tenemos que operar 300 pips, sino que operamos en gráfica de una hora o en cinco minutos, hacemos scalping con esa bajada, ahí es muy probable que baje bastante, y pues hace 30, 40, 50 pips, ¿sí? Sí. ¿Es así? Ok. Pero vamos a hacerlo como se debe. Este es el impulso alcista, ¿sabes? ¿Cómo se debe aquí? Vamos. Vela verde, vela verde, vela verde. Ahí está más o menos, o sea, no está perfecto, ¿ok? Pero se entiende lo que quiero hacer. Fíjense cómo está rebotando de la tendencia alcista en el 61. Rebotó ya en el 61, pum, y volvió a bajar, para volver a rebotar en el 61. ¿Ok? Entonces, este impulso alcista que está aquí, bien se pudo haber operado. Bien se pudo haber operado, porque este es el retroceso de este impulso alcista. Entonces, si esto es un higher low, si esto es un bajo más alto, él tiene que romper el cero, y él tiene que irse al 0.27. ¿Sí? ¿Sí? Este par millonario se nos va a tirar duro para arriba. Bueno, eso es lo que... La pregunta Nancy, de hecho, la operación alza, ¿te acuerdas? Entonces, esto tal vez fue lo que nosotros hicimos en estos días. Yo me gané ayer unos pips, creo que fueron 80 pips. ¿Cuánto fue esto lo que operé? Yo creo que operé fue esto, mira. Para no decirles mentiras. Yo operé esto, lo sacó. Yo operé este retroceso que está acá. Yo no podía entrar... La profesora Nancy dijo que estaba al alza, ¿verdad que sí? Pero yo no podía entrar aquí en una compra, porque yo no puedo comprar en máximos. Yo no puedo entrar en esta vela, ¿verdad que no? No. Entonces, dice yo, yo esperé este retroceso, me dio una temporalidad menor, este retroceso se ve bastante más grande, y yo entré como por aquí, aproximadamente. Yo ahorita puedo buscar mi trading view. Pero... Ah, no. Yo entré mucho más arriba. Yo entré aquí, entonces. Entré como por aquí. Aquí entré yo. Esta fue mi operación. Desde esta vela hasta acá. Fíjate. Este es un impulso asista, de cuatro horas, ¿no? Llegó hasta esta mecha verde. Pero todo impulso tiene un retroceso. Y aquí se ve como una mechita nada más. Pero yo esperé... Que retrocediera eso, y entré aquí. Aquí entré yo más o menos. ¿Y cómo entré yo aquí? Fácil. ¿Cómo entré yo aquí? Fácil. Yo me fui. Gráficas. Ponerlo primero así. Fíjense aquí cómo se ve el retroceso, ¿eh? Vamos a ponerlo en cinco minutos. Así va a operar el paname ustedes, Javier Pérez. Para que sepan. Yo cuando vi la operación, él había roto esto. Y estaba por aquí arriba. Estaba por aquí arriba. Yo entré... Yo entré aquí. Yo entré aquí. Aquí entré yo. Y puedo buscar mi... Creo que lo tengo en la gráfica. Y lo puedo buscar para que ustedes vean que no la he explicado en Bocoba. Bueno, el MetaTrader te dice la entrada, ¿no? ¿No? Dice dónde entraste. Yo entré aquí. Aquí entré yo. Justo aquí. Justo ahí entré yo. Y... Yo entré aquí, ¿por qué? Porque esto es un higher low. Este es un low. Un lower high. Un higher low. Aquí entré yo. Y él subió. Bajó. Pum, pim, pum, plan, pim, pum, plan. Yo estaba seguro de lo que estaba haciendo. Yo tenía mi... Yo tenía 60 pips de estos lados. Seguramente. No sé cuánto. Pero aquí seguramente hay menos de 30. Aquí hay 25. Aquí hay 25. ¿Ves? Y el precio me dio negativo un pelo, pero después empezó a subir. Y calmado. ¿Sabes qué hago yo? Cierro la computadora, marico. Cierro la computadora. Cierro la computadora y pongo mi take profit en el menos 27. Si estoy muy cagado, lo pongo en el 100. En el 0. ¿Ok? Pero, fíjate. Ahí está. Yo no sé qué... Bueno, aquí estaba. Aquí era mi stop-log. Perdón. Aquí fue mi entrada. Y yo me salí aquí. Yo me salí aquí. Ahí me salí. Es más. Más bien. Aquí. ¿Aquí tú te sales manual o acostumbras a que te toque tu take profit? No, me toco mi take profit. Yo normalmente o me saco el take profit o me saco el stop-log, pero no lo cierro manual. Fíjense aquí cómo está mi operación. Esta es mi operación. Fíjense. Esta fue mi operación. Yo entré aquí, donde les dije, justo antes de esta vela. Fíjense que este es el análisis que yo tenía, que después lo moví para poder dibujarlo con ustedes, ¿no? Yo entré justo aquí. Antes de esta vela. Aquí entré yo. Y mi take profit fue aquí. Ya. Yo cerré la computadora y después revisé y vi. Ah, malico, gané. En fin. Tenía toda la semana que no había operado porque la semana pasada salí perdiendo. Y te hablo claro, estaba burde cagado. Y veía las operaciones y le decían, métanse en no sé dónde. Y yo no me metía. 92 pips. Menos el spread y la vaina, fueron como 80 pips. Uno como que le agarra fobia a la verga cuando pierde uno. Papi, aquí entre nos, ¿sabes a cuánto opero yo del hotel? ¿Cuánto? Al 1. 0,5. ¿0,5? Vamos a sacar la computadora. Se fue un capital de 5,000. Ajá, ese es mi capital. Vamos a ponerle, fueron 85 pips, creo que fue. Por, ¿cuánto? 5 dólares, ¿no? Por pips. No. Sí, 5 dólares por pips. ¿Ustedes están viendo ahí mi calculadora, no? No. 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 Ok. Ah. Vamos a ponerle 80 pips, porque fueron 80 altos. ¿Ok? ¿Están viendo mi calculadora, verdad? Sí. Sí, ahora sí. 5. 5. 5. 5. 5. 5. Un día, un momentico, el viernes por la mañana. Sí. Yo a las 2 de la tarde, ya yo había cerrado. Sí, sí. Se arreglaron las pizzas ahí. Se arreglaron las pizzas. Entonces, tú puedes estar toda la semana sin operar, y con que tú hagas, claro, este porque es este capital, ¿no? Pero 90 pips son buenos. Mira, la profesora Nancy te pide 25 pips diarios, por 5 días a la semana son 125 pips. Tú con una operación de 90, ya hiciste la semana. Hay patrones armónicos que tienen 100 pips. Hay patrones armónicos que tienen 60, al take profit uno, ¿no? Entonces, con todo esto, lo que yo les quiero decir es que no se rindan. Este, ¿tienen alguna pregunta? De lo que hemos aprendido, de lo que hemos visto. Básicamente, le pregunté hace rato con relación a soporte y tendencia con la línea de Fibonacci, que lo había entendido, sí. Había entendido en las clases de Nancy lo del take profit. Y no sabía que era 61, 38, pero sí me había dado cuenta que ella lo utilizaba como línea de take profit. Pero ya sé por qué. ¿No hay un diagrama que explique eso, Javier, de los porcentajes de Fibonacci? Sí, debe haber, claro que sí. De hecho, hay profesores en la academia que tienen clases básicas de Fibonacci, por otro ejemplo. ¿Ok? Mira, tú me preguntaste que cómo se hacían los soportes y la resistencia, ¿verdad que sí? Correcto. Ah, porque fíjate esto que no te mostré. Oye, ya, que estoy de huevoneado. Ah, fíjate. Como este es mi gráfico, ¿verdad? Con la que yo opero. Y fíjate que tiene este poco de raya aquí, verdes, negras, rojas. Bueno, aquí no se ve roja, pero la ves, ¿verdad? Mira, esto es de mes. Estas son moradas. Son mis líneas de soporte y resistencia mensuales. Es como yo analizo. Primero voy a mensual, luego me voy a semanal. Las moradas son las mensuales, las rojas son las semanales. ¿Ves? Luego me voy a diaria. Las negras son las diarias. Generalmente esas líneas las tiras ahí cuando hay una consolidación. Ya, yo te voy a explicar cómo las vas a tirar. Esta vaina se me movió aquí. Vaina no, aquí. Ahorita lo arreglamos. Diarias, ¿ves? Cuatro horas. Las verdes. ¿Sí? Y ya no dibujo más. Ya no dibujo más líneas. Una hora. Fíjate que... Operé hasta allá, hasta el FIBO ese que vimos. Y vaina no sé qué más y todo eso. Pero ahí está cerca, cerquita de una línea de soporte y resistencia. Entonces yo uno, mi entrada estaba justo rebotando de una línea de soporte y resistencia. De esta línea de soporte y resistencia, ¿verdad? Que está aquí, ¿la ves? Entonces yo opero con el FIBO NACHI, pero con la línea de soporte y resistencia. Para eso son. Sí, entonces lo que yo hago se llama confluencia. ¿Qué es confluencia? Confluencia es donde se unen varios factores al mismo tiempo. Y ahí es donde yo puedo tomar una decisión. Yo nada hago buscando una entrada por aquí. Porque aquí no tengo ninguna línea de nada, ¿me entiendes? Sí, claro. Entonces, fíjate, fíjate como yo lo hago. Me deben real por esto, ¿ya? La mitad de la academia me la ama para mí. Mira, hablando de eso, hoy les voy a mandar... Pásenme sus números de cuenta que les voy a mandar el bono en efectivo. Pero no me mandaron para darle los 100 completos, sino que les voy a mandar 50 hoy a cada uno, pero en efectivo directamente a sus cuentas. O sea, de Banreserva o de Popular, ¿sí? Ok, y eso, ¿no es que se iba a poner la cuenta para comenzar a operar? También, también. O sea, ese es el deber ser. Pero como me los dieron en efectivo, si ustedes lo necesitan en efectivo, lo hacemos en efectivo. Si necesitan pasarlos a su cuenta para operar, lo hacemos. Hacemos un Zoom y lo pasamos por Bitcoin y le fondeamos la cuenta. Ok, se lo fondeo yo, pues. ¿Sí? Te entiendo, te entiendo. Como hay gente que pidió prestado para pagar la inscripción, entonces, yo preferí que me dieran el dinero en efectivo, porque hay gente que necesita el dinero en efectivo, ¿sí? Sí, claro. Entonces, este... este es la que estábamos viendo nosotros, ¿sí? Vamos a borrar todo. Esto que yo les voy a mostrar no se ve en YouTube, no existe en YouTube, ni está en la academia tampoco. Bueno, por lo menos yo no lo vi. Entonces, una de las cosas que yo voy a enseñar cuando yo sea profesor de la academia. Yo quiero ser profesor de la academia. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que yo hago desde mes, pero vamos a hacerlo desde semana. ¿Ok? Fíjense lo que yo hago. Veo la gráfica con velas de semana y la pongo en línea. La pongo en línea. Esto se está grabando. ¿Saben que todo lo que en dicha se está grabando, no? ¿Por qué sepan? Este... Esto. Pongo mi línea. ¿Verdad? Y busco donde haya... Recuerden que la línea de soporte y resistencia es piso y techo al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces busco un sitio donde haya sido piso y techo. Por ejemplo, aquí es piso de esto, ¿verdad? Pero es techo aquí. Es resistencia aquí. Es soporte aquí. Es resistencia aquí. Es soporte aquí. ¿Sí? Entonces, ahí va una línea. O sea, aquí está el teléfono. Creo que está encima la nevera. Tu teléfono. Me regalé un teléfono a mi esposa el lunes y ahorita es que lo está buscando. ¿Está bien? El teléfono que me costó 20.000 pesos. Ajá. Este... Pongo aquí mi línea. ¿Ves? ¿Por qué? Porque resistencia, resistencia, perdón, soporte, 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 resistencia, 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 soporte, resistencia, resistencia. ¿Sí? Hay tres tipos de líneas o de vainas. La que le podemos llamar keys, que es esta. Por ejemplo, keys. Aquí dio un keys. Un besito con la línea, un besito con la línea. ¿Sí? ¿Lo ven? Este, que no recuerdo cómo se llama, pero que no es un besito, sino que atraviesa la línea, pero aquí también la atraviesa, y aquí también la atraviesa, y aquí también la atraviesa. ¿Se dan cuenta? Sí. Ok. Y está el gap que no lo llega a tocar. Por ejemplo, aquí. Aquí no toca y aquí no toca. ¿Sí? Son esos tres tipos. ¿Ok? Pero se entiende que son soportes y resistencias. ¿Verdad que sí? Sí. Por ejemplo, aquí. Hay una, ¿ves? Porque aquí es resistencia y aquí es soporte. ¿Sí? Entonces tú vas a trazar los que estén como más pegados al precio, ¿no? Porque tampoco te vas a ir a analizar, sino como que los que estén más pegados al precio. Tiene que ser que haya una reacción de los dos lados. Arriba y abajo. Por lo menos aquí podría ser uno. Porque aquí está esta reacción que rebotó de aquí para arriba y aquí está reacción que rebotó de aquí para abajo. ¿Sí? Bueno, aquí conseguimos otra. Por ejemplo. ¿Ok? Bueno, aquí conseguimos otra. Claro, ustedes, cuando lo vayan a hacer, hacen como más calma, ¿no? Entonces, eso lo hace en esa temporalidad, Javier, semanal. En todas las temporalidades. Este es semanal, ¿no? Entonces, trato de trazar un color de línea para las semanales, pero en este caso es rojo. Después me voy a diario. Busco las diarias. ¿Ok? Busco las diarias. Es una ladilla, pero si tú lo haces una sola vez y después lo tienes ahí para siempre. ¿Ok? Entonces la diaria vamos a suponer que la vamos a hacer por otro ejemplo. Aquí, vamos a buscar. Este. Aquí. ¿Por qué aquí? Porque aquí está techo y piso, ¿verdad que sí? Y a la diaria vamos a ponerle color rojo. Por otro ejemplo. ¿Qué pasó, mamón? ¿No conseguí el teléfono? Ah, ok. Aquí. Aquí. ¿Sí? Se dan cuenta. Aquí y aquí, ¿verdad? Aquí. Aquí y aquí. ¿Verdad? Bueno, eso es suficiente porque estamos aquí en este rango de precio. Luego nos vamos a cuatro horas. ¡Pam! y lo ponemos color verde. No. Color verde pero después que lo pinté. Nadie les va a enseñar a hacer esta vaina con gráfica de líneas. Nadie usa las gráficas de líneas. ¿Ok? Y ustedes se van a dar cuenta que las líneas se usan líneas porque después de esta línea de una gráfica de vela se ve la mecha. Aquí no estamos viendo mechas. ¿Ok? Cuatro horas. Aquí. Piso. Techo. ¿Sí? Vamos a poner color verde. Verde. Aquí. Piso. Techo. ¿Sí? Aquí. Piso. Techo. Aquí. Techo. Aquí. Chiquito. Piso. Mejor. Una más ya. Aquí. Techo. Y piso. ¿Sí? Ok. Entonces, listo. Ya. Quitamos las líneas y nos vamos a velas. Fíjate cómo... Fíjate esto. Mira qué fino. No. Fíjate aquí. Fíjate aquí cómo está en líneas, ¿no? Y fíjate aquí. Aquí está en línea y aquí tenemos una línea de soporte y resistencia de roja. Dijimos que era, ¿qué? De un día, ¿no? Sí. Eso se le debe poner el nombre, ¿no? Se le debe poner el nombre. Fíjate ahora, fíjate en esta área cuando cambiamos a velas. ¿Viste hasta dónde llegan las mechas? ¿Sí? ¿Se fijan? Ok. Entonces, ya yo tengo definido mis soportes y mis resistencias. Ya yo tengo definidos mis soportes y mis resistencias. Entonces, yo ahora, si voy a trazar Fibonacci, lo que sea, me guío de esto. Fíjate que este impulso, que es el que estábamos midiendo ahorita, rebotó de una línea, no está exacto, pero es una zona, ¿me entiendes? Porque acuérdate que no son puntos exactos, son zonas. Entonces, rebotó de una línea de soporte y resistencia. Eso nos indica que ahí está pasando algo importante. ¿Verdad? Entonces, si aparte que rebotó me está dando un tam, un retroceso, o sea, esto nosotros lo pudimos operar y de hecho aquí hay un coñazo, típico. Mira, aquí hay 270 puntos. Nosotros pudimos aquí fácilmente buscar un patrón de velas que esté rebotando de ahí, de esa zona. Esto se llama Pimbar. O Hammer invertido. Esta vela se llama Pimbar. Eso se llama Price Action. Lo que pasa es que no podemos, o sea, son años de experiencia, pues, ¿me entiendes? O sea, ustedes no pueden aprender todo en un mes. ¿Sí? Pero por esas razones que yo los pongo a hacer la técnica de Nancy, porque la técnica de Nancy es mucho más sencilla que esto, ¿verdad que sí? Correcto. Exacto. Y la técnica de Nancy da dinero. Pero ustedes me están preguntando que querían aprender de Fibonacci y de estructura del mercado y esto es Fibonacci y de estructura del mercado. Entonces, Fibonacci, lo que yo uso es Fibonacci, estructura del mercado y Price Action, que es ver las velas. ¿Ok? Yo leo estas velas. Estas velas tienen nombre y lo que pasa es yo no me los sé todos, ¿no? Pero ahí tampoco me interesa saberme los nombres. A mí lo que me interesa es saber si esa vaina va a subir o va a bajar. Hay gente que, como yo también siempre lo digo. ¿Quién es mejor trader? Y esto necesito que me lo respondan ustedes. ¿Quién es mejor trader? ¿El que sabe más o el que gana más dinero? El que gana más. Ah, ya, me está llamando mi socio Víctor. ¡Hala, mi menor! ¿Qué pasó? ¿Ya estás en la oficina? ¿Alta un rato? ¿Ah? ¿En mi casa? Coño, en mi casa esperándote pensé que me venías a buscar. Oye, tú me diste bien que te fuera a buscar. Bueno, pero yo no soy el marido tuyo, tú no tienes que venir a buscar si yo no te diga. Mira, ¿dónde estás en la oficina? Está llegando Joel. ¿Está llegando Joel? No me voy, no te escucho, habla. Sí, soy Joel. Ah, bueno, yo voy para allá, pues, tengo que ir dando unos minutos y ver. Bueno, vale. Ajá. ¿Dónde estamos? Ah, bueno, ¿quién es mejor trader? ¿El que hace más dinero o el que sabe más? Entonces, lógicamente, si el objetivo de ser trader es ganar dinero, ¿verdad? Es el que gane más. Ah, si tú eres profesor de trader, ¿quién es mejor profesor de trader? ¿El que sabe más o el que gana más dinero? Tal vez, tal vez, solo tal vez, sea el que sabe más, ¿verdad? Pero aquí, a mí me interesa saber más de quién, ¿del que sabe más o del que gana más? Del que gana más. Exacto. La profesora Nancy Sosa quizás no sea la trader que tenga más conocimientos en el universo. Esa señora tiene solamente dos años, tres años haciendo trading. ¿Me entiende? Hay muchas cosas que yo le he preguntado que yo creo que ella no las sabe. Pero no importa, porque ella se gana 200 mil dólares al año. ¿Me entiende? Entonces, si ella hace casi 20 mil dólares al mes, ¿verdad? Creo que lo que ella diga hay que escucharlo, ¿verdad que sí? Así es. Entonces, y ella lo que hace es esa técnica, Que ustedes están viendo. Entonces, bueno, pero, entonces aquí tú puedes ir buscando. tú trazas tu, como estamos hablando, tú trazas tu Fibonacci de impulso bajista a donde termina el impulso bajista y mides, ¿ves? Aquí en el 61 te está dejando un patrón de vela. Hay que ver si rompe el 61 o si empieza a bajar. Si empieza a bajar, tú podrías operar una, una, un retroceso, pero como estamos en tendencia alcista, como estamos en tendencia alcista, entonces, sería mejor operar el alza que la baja. Estamos operando tendencia alcista en esta temporalidad, en esta temporalidad grande, pero en esta temporalidad pequeña, o sea, pequeña de cuatro horas o de una hora, estamos operando una tendencia bajista. esto es un impulso bajista y esto es una tendencia bajista porque esto tiene impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, ¿sí? Impulso, retroceso, impulso, retroceso, consolidación, rompe estructura. Pero rompe estructura ¿para qué? Para buscar el retroceso de este impulso gigante que está acá. Porque este impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, es un solo impulso también. Que nosotros estamos midiendo con Fibonacci un solo impulso para medir un solo retroceso. Si nosotros estuviésemos haciendo Scalping, tal vez nosotros medimos solamente este impulso que está acá. Y nosotros le podemos trazar a Fibonacci solamente ese impulso, fíjate. Fíjate. Esto es un impulsito dentro del impulso. Este que está acá. ¿Verdad? O mejor, vámonos a este. Este que está acá. Entonces, nosotros podemos trazarle un Fibonacci a todo. Podemos trazar un Fibonacci desde aquí hasta aquí. ¿Por qué desde ahí hasta aquí? Desde aquí donde comienza el impulso bajista hasta aquí donde termina el impulso bajista. Entonces, ¿dónde están los puntos? Está en el 38 y cuando ahí tocó el 38 aquí tocó el 38 bajó y luego este fue como a buscar 61 no llegó al 61 como tal pero pasó el 50 ¿ves? Volvió a bajar llegó al 100 fíjate fíjate que no llegó al 120 ¿ves? Aquí no llegó al 120 entonces se retrocede el precio tú te asustas marico la cagué huevón entré aquí tocó el 100 no salí soy un estúpido ponle la madre me quiero suicidar ¿verdad? ¿te quieres suicidar? porque le hiciste caso al gordo Javier que no lo conoce sino por internet ¿verdad? y que paisano y nunca le has visto la cara y entonces fíjate él me dijo esa mierda y mira cómo va subiendo y voy perdiendo este poco real bueno me vas perdiendo real porque tú entraste aquí arriba ¿no? bueno no sé sí perdón no tú entraste aquí en el 38 por otro ejemplo ¿verdad? entraste en el 38 entonces ah mira voy perdiendo este poco real coño su madre Javier el gordo mentiroso y de repente tú 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 ¿hasta dónde llegó? menos 27 menos 27 tú take profit te sales de la operación y ves que es lo que es ves que es lo que es ¿por qué? llegó al menos 27 ¿y para dónde se fue el precio? para arriba mira consolidando allá arriba no sabemos ah aquí sí rompió estructura y para arriba ¿está bien? cuando cuando uno no tiene la experiencia uno no tiene la confianza porque tú no sabes si lo que te dice Javier si lo que te dice Nancy si lo que viste por internet es verdad pero si tú tienes un año viendo lo mismo viendo que siempre siempre aunque el otro sea siempre llega al menos 27 usted se espera que llegue al menos 27 y ya porque ya tú sabes ¿qué pasa? si no sabes bueno te tocará aprender a los coñazos eso es otra vaina que es importante del trading yo siempre he dicho que para ser un buen trader el trading te convierte en mejor persona en mejor ser humano ¿por qué? uno siempre ha escuchado el tema de que nadie aprende por cabeza ajena ¿verdad que sí? y eso es un un dicho común ok y tal vez es verdad pero nadie aprende por cabeza ajena porque nosotros creemos que no podemos aprender por cabeza ajena pero ¿qué pasa si nosotros decidiéramos y tomáramos conciencia de que sí no que podemos sino que tenemos que aprender por cabeza ajena porque si no aprendemos por cabeza ajena vamos a perder mucho dinero en el trading se puede perder mucho dinero que te podrías ahorrar si aprendes por cabeza ajena para eso uno está pagando una academia para eso uno está ¿me entiendes? ¿qué te quiero decir con esto? tú puedes creer que te las sabes todas pero si Nancy te dice algo hazlo papito hazlo porque ya todo eso coñazo ella se los dio y ella lo que quiere es que tú no te los des entonces si ella te dice cuando cruce el 70 esté la vela verde perdón cuando cruce el 30 esté la vela verde el parabolizar por abajo y la culebrita para arriba compra entonces usted compre y ya así ¿sí? así es ¿alguna pregunta? ya estamos listos por hoy bien excelente excelente no debéis la configuración de Fibonacci pero será no, bueno, no pero fácil tómenle un print de pantalla a esto tómenle un print de pantalla amplíala amplíala para poder tomar el print no, no, aquí aquí a este se le van a tomar un print de pantalla ay coñones que se le da el print aquí en este teclado yo se lo voy a mandar por ya, ya lo vi ya lo vi yo soy tan de pinga con ustedes que miren lo que voy a decir ya, ya lo vi ok pero de todas maneras yo hago así hago así y busco Marlon Marlon ah no todo por el equipo lo voy a mandar por el chat del equipo ahí mande la imagen el equipo ahí está bueno muchachos espero que que les haya servido de algo no, de bastante viejo muchas gracias cualquier vaina pregunten y ya saben lo más importante no rendirse de pana de pana de pana este bueno yo estuve a puntico de rendir y a mí quien me que me echó la mano sobre todo en lo psicológico fue ángel ángel el que está con nosotros en el equipo el habló conmigo y y gracias a él es que yo seguí porque si no ahorita estuviera trabajando con uno este y que era otra cosa que le iba a decir coño si pueden ir al evento hermano si tienen alguien que invitar lo que sea yo les cuadro las entradas y vamos ok yo lo que lo que me preocupa es la hora de regreso porque tengo que regresar a Santiago el domingo yo voy a preguntar la hora de regreso ok yo sé que hay un equipo que viene de 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 Santo Domingo a Santiago a las 8 de la noche me sirve pero a Santiago a Santiago Rodríguez o a Santiago de los Caballeros Santiago de los Caballeros ok escúchame hay un equipo que está en Santiago de los Caballeros que viene y ellos creo que van a tener una guagua o algo yo te voy a preguntar pero tú puedes irte y venirte con ese transporte bueno pregúntale pues para ver eso pregúntale para ver me imagino que haga salir el domingo tipo mediodía para poder llegar ya temprano exactamente me avisa cualquier cosa sabe si va bueno mi bro si por casualidad crees que haya posibilidades de venir que me avise yo te apoyo ahí con eso también te consigo las entradas te apoyo con lo que necesites ¿está bien? dale si va gracias a ver vale pues nos vemos muchachos